Estativa El Zelda El Zelda Estativa Estativa El Inakwegini Ostras El 2 Wow, este me lo voy a pillar yo, si o si Este es el primero que yo me voy a comprar 100% El 1 me gustó, puede ser 2, no me imagino A continuación Ya, la pobrecita Me han puesto como una especie de diadema Como si fuera una india Como si fuera una india Madre mía Es super rara Ah, le han puesto otro nombre Es Miyamoto Ah no, para alguno más Aonuma, venga Sácame ocarina Está ahí Zerda 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 Sácame arco bueno Venga Este es el Inakwegini Totalmente No, mira Han hecho un estilo Animal 2 Zerda Wow, que chulo Ostras Ya me ha convencido Pero del todo Ya estaba convencido Ya con esto me ha rematado Tienes Perfecto Perfecto Conmitazo Wow Infiltración Ajo ¿Qué es esto? ¡Oh, yo me encanta! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Mira, puede crear algún otro para ti! ¿Para que te ayude? ¡Oh, qué lindo! ¡Oye, espero que no me lo puedan mutar del juego, por favor! No se mutar de enlazamiento ¡Mira! ¡Ay, qué! ¡Ostras! ¡Qué guapo, ¿no? En Hyrule sin a Link La fecha del reino ahora está en la mano de Zelda ¡Ah, como este es la tío de Gildo! ¡Claro! Espera, espera. Un número que nos tiene preparados, ¿verdad? No se la dañan No se la dañan ¡Adiós! Me encanta Empieza bien, a uno más